Bien, pues la verdad es que la valoración que tengo que hacer de la reunión mantenida con el delegado de la zona franca de Cádiz es positiva. Satisfecha porque por fin se ha recogido la demanda que esta alcaldesa viene haciendo durante tantos y tantos años. Ya en el propio programa electoral con el que nosotros nos presentamos a las elecciones municipales ya establecíamos la posibilidad de que se creara una zona franca y la verdad es que recojo con satisfacción el que la zona franca de la línea, la zona franca de Cádiz pues haya mostrado el apoyo para hacer esta zona franca en la línea. Ya nos hemos puesto a trabajar, ya nos hemos emplazado para trasladarnos una serie de documentación de los metros que se necesitarían, de la documentación que se necesitaría y el compromiso del delegado de la zona franca es que va a haber una prioridad para el municipio de la línea. Por lo tanto, nosotros vemos con satisfacción cómo este puede ser un futuro potencial económico para que las empresas puedan ver con atractivo una zona con una serie de ventajas fiscales que puede, como digo, ser atractivo para poder ubicarse aquí. Así que nos ponemos manos a la obra, empezamos a trabajar ya y esperamos que lo antes posible pues pueda ser una realidad. ¿Se puede hacer algo sobre la zona en la que sería esta zona franca de aquí? Tenemos, ellos nos han dicho a partir de cuántos metros necesitarían, a partir de 50.000 metros sería la parcela que ellos necesitarían. Nosotros ahora